¿Qué es el plan de emergencia? Que nos ha dado a conocer la Presidenta de la República, que estamos ahí contemplando 15 medidas para 10.000 millones de pesos. Esto es muy importante porque en estos seis meses y un día que llevamos en el gobierno, hemos puesto arriba de la mesa ya más de 30.000 millones de pesos focalizados en mejoramiento, abastecimiento de agua potable para nuestras familias más vulnerables, el tema de apoyo social y, por supuesto, el apoyo productivo y generación de empleo. La Comisión de Recursos Hídricos está haciendo un esfuerzo excepcional de estar en la región con todos sus recursos. La Cámara está presente a través de los seis diputados que estamos participando. Queremos saber lo que está ocurriendo en mayor profundidad con lo que nos entrega el gobierno a través de la señora Intendenta, pero también de las organizaciones que vamos a recoger de ello. ¿Cuál es la visión que tienen respecto a cómo se han administrado los recursos en la sequía? ¿Cómo están aplicándose las medidas que ha hecho presente nuestra propia presidenta? ¿Y de cuáles son las necesidades? ¿Y cuáles van a ser las indicaciones que esta Cámara le va a hacer al gobierno en torno a que se utilicen recursos, en torno a que efectivamente los instrumentos que tiene el Estado hoy día funcionen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.